¿Qué es el diseño de los espacios empresariales? La idea es que hoy aprendamos mucho de Luis Carlos sobre todo de eso que queremos transmitir en las organizaciones. ¿Qué es lo que esos espacios quieren comunicar? Pues bienvenido y qué bueno tenerlo acá. Paola, mil gracias por la invitación, mil gracias a Negocios y un excelente escenario para poder entrar a mirar ese punto de espacios que a veces se nos olvida, donde interactúan tanto funcionarios de las organizaciones como los clientes que finalmente son la razón de ser de cada negocio. Esas tendencias en el mobiliario salen de esa gran feria de Milán y comienzan esas grandes compañías a identificar qué es lo que deben transmitir. Pero ahí es cuando entran ustedes con todo ese conocimiento y sobre todo con la posibilidad de personalizar cada uno de los espacios a ofrecer al cliente qué es lo que quiere comunicar y qué es lo adecuado y lo van guiando en ese proceso. Cuéntenos un poco sobre cómo ha sido ese desempeño suyo en diferentes organizaciones y vamos viendo esas imágenes que tiene hoy para compartir. Muchas gracias, Paola. Realmente sí, la feria de Milán de diseño de espacios y muebles y mobiliario, en fin y todo, genera a todas las organizaciones mundiales cuál va a ser para dónde. Así como la feria de modas, esto también es la feria de colores, de manejo de texturas, de manejo de formas. Después, cada empresa y Colombia pues obviamente lo tiene que regionalizar. Hay muchos elementos que tecnológicamente aún no se producen en Colombia. Entonces, uno entra a hacer unas apropiaciones o unas aplicaciones técnicas para que esos espacios puedan empezar a ser ya más regionalizados, donde se puedan hacer mantenimientos, donde se puedan hacer arreglos, donde se puedan producir, porque en algunos casos pues no los tenemos y se vuelven ya importaciones y muy costosas. Y seamos realistas, el diseño termina, en muchos casos, tristemente, las organizaciones lo ven a veces como un gasto y no lo ven, es como una inversión. Entonces, ¿y por qué es una inversión? Porque un trabajador dura entre 8 a 12 horas dentro de la empresa y si su espacio y su entorno no es agradable, inmediatamente ellos van a estar frenados a mejorar y su operación, su gestión empresarial o laboral se va a ver un poco truncada por las incomodidades que tiene que vivir. Y ni qué decir de los clientes, porque ahí estamos viendo una de esas imágenes que usted nos trae hoy para compartirnos, donde se ve realmente un cambio completo y es en las recepciones, en las salas de espera de las clínicas y hospitales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es ese cambio de mentalidad? Ah, qué bueno. Las clínicas y las instituciones de salud a veces se habían olvidado un poco en cómo poder llegar a prestarle a los usuarios y a los clientes una espera humana y cómoda. En ese momento es como empezamos a mirar, Paola, que hay que empezarle a generar al cliente, a ese paciente, una comodidad, un confort. Mira, vale lo mismo hacerlo feo que hacerlo bonito. A veces cuesta hasta más hacerlo feo. Entonces es tratar de construir ese espacio y ese entorno de una manera agradable, que la persona lo viva, que la señalética cumpla con la función de informar, que cuando estén en la espera, el paciente tiene que esperar porque hay unos turnos, se puede complicar un paciente y yo tenía una cita, no sé, a las 9 y me tocó esperar 40 minutos, que la espera sea agradable, sea humana, que tenga servicios y comodidad. No importa en qué plan esté, si es privado o un plan obligatorio, lo importante es que sea digno, que sea cómodo, que sea placentero. Hablemos de esas características que lo hacen un lugar funcional, porque estamos viendo una recepción, como usted lo mencionaba, en donde una sala de espera, donde tiene unos colores, donde tiene una iluminación, que de alguna manera está buscando calmar a esa persona y que esté tranquila. Exacto. Por lo general la persona cuando llega a una empresa, sea el sector bancario, el sector salud, por lo general lleva alguna preocupación o lleva alguna diligencia que hacer, no es que va porque le dio por ir a visitarlos, él va con alguna diligencia. Y en ese orden de ideas es muy importante que el espacio le brinde colores agradables, le brinde un buen aire, le brinde una iluminación cómoda, le genere un confort en una silla que no esté la persona moviéndose cada 5 minutos y incómoda, porque además empieza a generar presión en la trabajadora para que le resuelva. Y a su vez que esa persona lo atienda tan rápidamente que le permita tener todo a la mano, como vemos ahí en esa escalera que realmente se convierte en cajones para tener información a la mano. Claro, Paula. Aquí qué es lo que buscamos, que el funcionario no tenga que desplazarse 200 veces en llegar a la impresora, después devuélvase para imprimir, entregar el papel, el documento. Entonces, muchas veces los espacios no están adecuados y el que hace funcionar un espacio es el mobiliario, lo hace funcionar. Obviamente también toda la parte tecnológica. Entonces las organizaciones invierten demasiado dinero en todo lo que es el RAC, todo lo que es la parte de sistemas, el software, el hardware. Pero ¿dónde encontramos un obstáculo? Es que el software y el hardware no entrega documentos, no imprime. Entonces tiene que ir a imprimir y entregarle eso, porque finalmente el cliente se lleva a eso. Y ahí estamos aprovechando un espacio que normalmente no se aprovecha, el de las escaleras. O es un espacio reducido, pero tenemos un segundo piso que puede ser también funcional. ¿Y ahí qué es lo que está pasando? Definitivamente estamos hablando de teletrabajo, ya las personas tienen la oficina incluso en sus hogares, pero necesitan personalizarlas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo cada vez más? Dice una tendencia. O sea, seamos realistas que las empresas no tienen todo un rango de edad ya definido. Obviamente hay unos rangos de edad donde la tecnología se vuelve una herramienta principal de trabajo. Pero también seamos conscientes que muchos directivos de estas organizaciones también pueden ser personas mayores que tienen trabajo con tecnología, pero que todavía utilizan métodos un poco más antiguos. Y finalmente él necesita tener una simbiosis entre su espacio. ¿Qué es la simbiosis? Es poder sentirse cómodamente dentro de su entorno, personalizarlo. Que ahí es productivo, que se siente y que ahí le fluyan las ideas. Le fluyan las ideas y que él encuentre que necesita una vista tal vez al río o que necesita los papelitos para que les estén recordando. El corcho con los colores. Sí, todavía, porque puede influir también su metodología de trabajo. O sea, es una realidad. Las empresas en muchísimo caso estandarizan, algunas empresas estandarizan. ¿Cuál es la función de nosotros, los diseñadores de espacios industriales en este ámbito? Es personalizar ese espacio. Es darle a usted esa comodidad. Así como tú te personalizas con tu traje. Teniendo unas líneas, digamos, corporativas, pero siendo un regalo para el empleado que de alguna manera usted lleva tanto tiempo con nosotros, queremos que esté cada vez más contento. Entonces vamos a buscar que su espacio sea tan agradable, que se parezca a usted, que sea su personalidad. Claro, ahora, respetando su majestad la marca. O sea, la marca también pone límites. La marca dice, mira, no me puedes colocar portarretratos, no me puedes colocar vasos, no me puedes... Entonces, muchas empresas ya están entrando hasta definir cuál es el portarretrato que va, porque también tú necesitas... De hecho, la razón de ser de un trabajador no es propiamente solamente recibir su ingreso, ir a una empresa y este es mi gran jefe. El jefe muchas veces es la familia, es su hijo, es su esposo. Y es su razón de ser de trabajar allá. Entonces, a veces necesita tener ese contacto con ese hijo, la foto del hijo. Algo tan sencillo como eso le da sentido de pertenencia y lo vuelve a ubicar en el objetivo. Pero entonces, por mantener la imagen, el layout de la marca, tú muchas veces lo que terminas es... Cortando, cortando. No, unifiquémoslo, démosle un ordenamiento. Lo que hacen algunos programas musicales de tratar de unificar algo como el tema de la música y no que en cada puesto se oiga otro tipo de música y el radio, porque genera es un ruido auditivo. La iluminación, el manejo, por ejemplo... Ahí estamos viendo como unas recepciones, ¿no? Estas son recepciones donde tú te sientas bienvenido. Oiga, lo estábamos esperando. O sea, el elemento debe hablar. El objeto se comunica contigo. Es lo mismo, yo lo vuelvo mucho como el tema de la ropa. La gente invierte dinero en su ropa y en cómo se va a ver. Y es porque está proyectando su imagen. Es lo mismo, una empresa necesita proyectar lo placentero que es poder saber que usted viene a mi empresa. Hablamos, digamos, como una especie de evolución de esas recepciones tradicionales corporativas a recepciones casi como hoteles, ¿no? Sí. La tendencia es en las clínicas, en los temas de salud, se está yendo mucho al tema hotelero y es algo que yo, por ejemplo, recomiendo mucho. Porque finalmente es un servicio que tú estás recibiendo en todo lo que es el aspecto de estos centros de salud. Entonces, una habitación, una habitación realmente debe ser placentera. O sea, cómoda, aunque tengas una instancia de tres, cuatro días, pero en un hotel lo vives tres, cuatro días y le invierten a ese espacio. Entonces, tú en una clínica más que estás viviendo dolor, hay algo de sufrimiento, hay medicamentos, vienen a visitarte. A ti en una habitación no llegan a visitarte, pero aquí están visitándote familiares, amigos. Con mayor razón, se ve mucho más. Claro. Entonces, que tú te sientas y eso genera bienestar. Fíjate que por eso, en la medida que tú te sientas más cómodo, te mejoras más rápido. Y por eso también ha surgido todo el tema de hospitalización en casa. Pero es por el tema de poder estar brindando mayor comodidad y mayor servicio. Y cuando hablamos, digamos, de esa posibilidad de entender los colores, de entender la marca, de entender que esa marca debe transmitir, pero sin coartar. Es muy bueno ese tema de personalizar porque nos permite, como vemos ahí, marcas al fondo en donde están con colores, con iluminación, con tranquilidad. No son una cantidad de imágenes que pronto están como distrayendo, dando mensajes. O contraposición de lo que estás diciendo. Yo llego a una empresa, en este caso es una empresa de salud. Entonces, yo llego con alguna preocupación por una autorización o porque no me han permitido o el pago no ha estado registrado. Cualquier situación que sea, cualquiera. Entonces, me encuentro con una funcionaria muy sonriente o también seria porque ha tenido un día estresado. Los funcionarios se cansan y se estresan. Y un letrero atrás que me está diciendo, estamos felices de contar con usted, y un pocotón de texto, ¿a quién le pongo atención? ¿A la información que me estás dando como funcionaria? O sea, yo como cliente, ¿a quién le pongo? ¿A ti que me estás dando la información como funcionaria? ¿O al letrero que tienes pegado? ¿O a todas las carteleras que hay detrás? Entonces, lo mejor es tratar de que la información... Y además, yo lo que estoy buscando en este momento es una información personalizada. Que tú como funcionaria me soluciones mi problema y mi inquietud. No un aviso, para esa gracia hubiera llamado o me pongo a leerlo. Entonces, los avisos detrás de backing, en mi concepto, no deben estar. Deben ser avisos muy relajantes, información o visual no más relajante. Mientras que, si ya necesito para eso, traigo un volante o entrego un documento o alguna cosa donde me solucionen los problemas. Y en eso también entran a jugar aspectos que tocan el resto de los sentidos, como el del olfato, con el marketing olfativo, o el de también la posibilidad del auditivo, ¿no? Claro, o sea, es que te sientas agradable. Las areolinas están invirtiendo muchísimo en el tema auditivo, en el tema olfativo. O sea, se están diseñando ya esencias y olores para las marcas. Y bueno, esto es una tendencia del mercadeo impresionante. Luis Carlos, nos agota el tiempo. Miremos, si quiere, para finalizar, la siguiente imagen que usted nos quiere compartir para que podamos hablar sobre eso. Esto es una recepción, por ejemplo, disculpa, mi Paola. Y la de los niños. Esta es una recepción que están permitiendo, mira, salas de espera iluminadas, cómodas, donde la persona puede estar. Y finalicemos con esta. Y es una forma que los niños son grandes protagonistas. Entonces, no los podemos juntar, sino démosle su espacio. Permitamos, al adulto le puede molestar que un niño esté molestando en una sala de espera. Pues démosle en la sala de espera a los niños para que ellos puedan interactuar y sentirse cómodos ante el estrés que le puede generar una visita al médico. Luis Carlos Vargas, diseñador de espacios empresariales. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. A ti, Paola, por la invitación. Y ojalá podamos seguir hablando de este fascinante tema. Este es Negocios. Ya regresamos.